Hola, ¿qué tal amigos de Resto Directo? Estamos de vuelta, estamos cumpliendo con lo que dijimos a principio de año, que es que íbamos a estar aquí con bastante frecuencia, pero la verdad, Juanma, muy buena, no estamos trayendo las mejores noticias en casi ninguno de los Restos Directos. Sí, la verdad es que tampoco recuerdo mucho los dos anteriores. Bueno, sí, claro, el primero fue la lesión de Nadal en Australia, pero bueno, la verdad es que es un poco la dinámica que estamos viviendo, así que otra vez toca remar. Toca remar otra vez porque Rafa Nadal, que parecía que lo íbamos a ver en un Master 1000 por primera vez desde Paris Versi 2022, se dice pronto, se ha tenido que bajar una hora antes de su debut contra Raonic, Raonic que por cierto ha ganado con comodidad a Nagal, no a Nadal, en primera ronda, y no hemos quedado sin ver a Rafa Nadal. Después de verla en la exhibición, que no sé si pudiste verla, yo estuve viéndola un rato, yo vi el primer seis, el tiebreak, y bueno, vi a Rafa muy fuera de ritmo, pero tampoco lesionado, ¿no? Contra Carlitos Alcaraz. Pero luego se empezó a hablar de que Ferrer, por lo visto, dijo en la retransmisión que tenía una contractura al llegar y tal, y no hemos quedado sin Rafa en Indian Wells. Sí, la verdad es que ya no sé si decir que sorprende o no, es verdad que lo que dijo Ferrer fue que antes de viajar en Indian Wells empieza a tener algunas molestias, y luego en la exhibición, yo la verdad es que creo que lo hablé un poco contigo en privado, no se pudo ver gran cosa de los dos. Alcaraz jugó al 10% el primer set, luego metió alguna marcha más y ganó a Rafa. Yo creo que el típico medio pacto de una exhibición de yo gano uno, tú ganas el otro, vamos a ponernos un poco serios en el último. Y bueno, yo vi a Rafa bien, pero es verdad que también vi comentarios de que le estaba costando bastante el desplazamiento lateral, que recuperaba bastante mal el al contrapié y bueno, un poco lo esperado. La verdad es que esta última lesión que ahora comentaremos, pero no sabemos qué pasa, me imagino y nos imaginamos todos que es una contractura en la espalda, pero Rafa no ha detallado nada ni el torneo tampoco, pues bueno, es un poco una incógnita. Yo espero que no sea el micro desgarro ese, pero también es preocupante como tal la contractura, porque claro, si superas el micro desgarro que te estaba costando mucho tiempo recuperarte de él, ahora te llega una simple contractura y claro, es que te impide estar en un torneo como Indian Wells. Si no es así, es que es así. Si es la contractura, creo que es una buena noticia, porque en la contractura no le va a ir más allá de esto de Indian Wells, Miami ya no iba a jugarlo, no tenía intención de jugarlo. Y bueno, y ya por lo siguiente, ahora lo hablamos, a ver cuál puede ser ya el calendario de tierra, porque ya creo que está bastante claro que va a volver en la tierra abatida. Vi un tuit el otro día, pero no recuerdo ni de quién, ni cuáles eran los datos exactamente, pero creo que hacía alusión a Master 1000 y no sé si metía lo gran en LAN también, que Rafa Nadal ha jugado en los últimos 6 o 7 años, me parece. Y decía que ha jugado a lo mejor 30 de 50, puede ser porque 9 por 5, 45, sí, a lo mejor se refiere a los Master 1000, que hay 9 al año. Sí, pues eso era, exactamente, porque son 10, porque eran los 9 Master 1000 más la ATP Finals y decía que jugó 30 de 50 de los últimos 50 Master 1000. Y de los que ha jugado, algunos ni los ha terminado, por lesión y mil cosas. O sea que, bueno, pues esa es la situación de Rafa, que en fin, que nos tiene en el que parece que va a ser su último año, nos tiene así en continua tensión, que no sabemos, tampoco sé si... Pero él decía que su intención era retirarse de las pistas y de momento en dos torneos muy importantes en su carrera, como han sido el Open de Australia e Indian Wells, no ha podido despedirse de las pistas. Sí, a ver, la sensación además, siento ser un poco negativo, pero cada día que pasa y obviamente cada torneo que va descartando por problemas de lesiones, problemas físicos, al final se está acercando más y más y más y más y está reafirmando más la idea que el propio Rafa comunicó el año pasado en la rueda de prensa. Piensa que 2024 va a ser su último año y es que las circunstancias le están dando la razón. Al final, es lo que te digo, por X o por Y, por micro desgarro, por contractura, por lo que sea, al final siempre hay algo que le impide estar en el torneo. Y tampoco quiero plantear yo el escenario de qué hubiera pasado si no juega el torneo ese de exhibición, el partido de exhibición con Carlos. No sabemos. Sí, pero bien tampoco lo habría venido. Si tiene una contractura... No lo habría venido bien, pero no creo que además al ritmo cochinero al que jugaron ambos, yo creo que un entrenamiento normal de Rafa alcanza niveles de intensidad mayores de los que se llegaron a ver en ese partido seguro. O sea, que no creo que fuera eso el tema. Pero bueno, la cosa es que la noticia esa, que no tenemos a Rafa Nadal en Indian Wells y se acaba el tiempo en términos de objetivos deportivos de verdad. Porque este año el único objetivo, la única pizca de ilusión que puede tener el aficionado de Rafa Nadal es pensar en Roland Garros, en la gira de tierra y en quien Roland Garros pueda... No sé si dar la sorpresa es decir una barbaridad, porque dar la sorpresa, creo que después de ganarlo 14 veces, no sería justo con él. Pero evidentemente este año no tiene pinta de que Rafa Nadal sea el favorito para ganar Roland Garros, pero estoy seguro de que ha habido años, sin ir más lejos, en 2022, donde damos hasta menos por Rafa en París. O sea que bueno, va a depender mucho, ¿no, Juanma?, de lo que consiga jugar en Monte Carlo, que va a ser su próximo torneo, porque yo creo que en la semana esa previa que tenía aquí el calendario por delante, está Houston, Marrakech y Estoril, que lo han adelantado este año con el cambio de calendario, pero yo creo que eso está descartado por ahora. Así que lo normal es pensar que vuelve en Monte Carlo, la semana siguiente Barcelona y la semana siguiente, empezando, debutando miércoles o jueves, el Mutua, y ya luego Roma y Roland Garros. A ver qué pasa ahí, ¿no? Yo creo que, vamos, salvo sorpresa, espero que esté en Monte Carlo. Fíjate que a mí me sorprendió el hecho de que confirmara tan pronto Barcelona y lo confirmó ya hace meses. Obviamente es un torneo importante, pero al final... Y si es a despedirte, pues no puede faltar Barcelona, evidentemente. Sí, pero es que a despedirse no sé hasta qué punto va Nadal a un torneo a despedirse. No, claro, y menos si tiene entre ceja y ceja, que yo estoy seguro que lo tiene, además lo ha dicho Tony Nadal también, que lo conoce mejor que nadie en un montón de entrevistas, que Rafa, si llegas preparado, va a ser candidato en Roland Garros. Entonces, oye, despedirse sí, pero claro, pero gestionando todavía que tiene opciones deportivas, ¿no? Luego, también hablaba el otro día con un amigo que me decía que a lo mejor piensa él que Madrid lo va a sacrificar. Yo estoy casi 100% convencido de que Madrid, como tú también dices, es imposible que no vaya, pero básicamente por los dos partidos a lo mejor que puede jugar en la Manolo Santana, que va a ser el, yo creo que va a ser el ambiente, uno de los ambientes más espectaculares que ha habido en la historia del torneo. Y yo creo que eso Rafa también lo quiere recibir, que Rafa va, por supuesto, a competir en los torneos, pero que Madrid a mí me parecería imposible que no fuera. Y luego, fíjate, si a mí me das la, si a mí me preguntas, puede ser incluso que Roma, si lo hace bien en Madrid y coge un poco de ritmo, a lo mejor incluso a Roma, si va, tampoco va a ir con expectativas muy altas porque ya es verdad que está muy cerca Roland Garros. Entonces, a mí, fíjate, Roma, habiendo confirmado a Barcelona, sabiendo que tiene que ir a Monte Carlo antes, a empezar a coger ritmo, y a Madrid, que creo que no va a faltar, si me dices, puede ser que Roma es el que va a sacrificar. Este año es que tiene la cosa que yo todavía no me aclaro de si es mejor o es peor en términos del físico, que Roma y Madrid va a jugar cada dos días, que eso no le ha pasado nunca en su carrera. Es decir, si va ganando va a jugar cada dos días, salvo ya la semifinal, los cuartos, que hay un par de veces que juega en días seguidos, pero tiene más descanso, y eso, evidentemente, un cuerpo como el de Rafa Nadal lo va a notar muchísimo. Entonces, yo creo, sinceramente, y me parece que lo hablamos ya, que ha apuntado, lo vamos a ver apuntado, en los cinco torneos, en los cuatro torneos previos a Roland Garros. Y ya, los que él decida jugar, pues va a depender mucho de sus sensaciones. Yo, por ejemplo, si se encuentra bien físicamente, creo que en Monte Carlo va a ir. ¿Por qué? Porque es el primero, no está cansado, tiene ganas de empezar a coger ritmo. Además, seguramente en Monte Carlo sea un poco un primer torneo de transición, en los últimos años no ha jugado bien en Monte Carlo, y después de tanto tiempo parado, posiblemente no tenga muchas acciones en Monte Carlo, pero si consigue ganar un partido, un par de partidos, pues oye, eso que se lleva. También lo malo de Monte Carlo es que, si no recuerdo mal, tiene cuadro de 32, o, no lo sé, tengo dudas, no sé si puede haber una primera ronda Joko Vignadal, es lo que estoy pensando. Porque no sé si los cabezas de serie van exentos en primera ronda o algo de eso, y empiezan, tendríamos que mirarlo. Yo no lo tengo claro, pensaba que sí. Yo creo que no. O sea, pensaba que sí tiene primera ronda. Yo creo que hay, bueno, lo miro aquí mientras hablo, pero bueno, es lo que pasa a Monte Carlo, y luego ya creo que a partir de Barcelona ya empieza la prueba de fuego. Y bueno, tienes Barcelona, pero es que al final juegas todo seguido, porque claro, con lo de Madrid y Roma siendo dos semanas, pues empieza Monte Carlo. Si termina el domingo, el miércoles estás jugando en Barcelona. Si termina el domingo, el miércoles estás jugando en Madrid. Y ya, bueno, en Madrid tienes más descanso y tal, pero aún así... Eso teniendo en cuenta, estás teniendo en cuenta que llegando a la final... Claro, llegando al domingo, evidentemente. Bueno, es Rafa en tierra, pero digamos que se antoja complicado. Pero sí, un poco el objetivo es ese. Si llega Monte Carlo, empieza a ganar partidos, llega a Barcelona y empieza a sentirse bien, pues hombre, Roland Garros... También hay que pensar que lo más normal a Roland Garros es que llegue sin ser cabeza de serie. Eso descontado, porque para serlo... Bueno... Para serlo no me he puesto a hacer cuentas, pero... No es tan difícil, ¿eh? Sí, porque al final está muy abajo y con tres partidos que gane te metes en el top 50 y... Sí, por ejemplo... Sí, por ejemplo, no te digo que gane dos Master 1000, ¿vale? Que es más difícil. Pero si consiguiera ganar uno, un Master 1000 o hacer dos finales de Master 1000 y ganar el Godot, por ejemplo, por ponerte que ya sabía hacerlo bien, ¿no? Pero si consigue hacerlo medio bien o meterse, yo que sé, en tres semifinales, va a tener opciones, yo creo. Pero bueno... El hecho también de que cada partido que gane va a sumar puntos, porque obviamente no tiene nada que defender. No tiene que defender ningún tipo de punto en tierra batida del año pasado. Entonces yo creo que eso va a ser un territorio que todo lo que salga bien va a ser súper importante para Rafa. Pero vamos, lo más importante, obviamente, es que no se lesione. Así que, bueno, pues viendo. Pues voy a ver si consigo encontrar el tema de Monte Carlo, que es importante, sobre todo... Luego, claro, puede caerte el que sea en primera ronda, pero evidentemente es importante saber si tienes o no... Sí, efectivamente, los 16 primeros cabezas de serie van exentos en primera ronda. Es decir, Rafa debutaría, tendría que ganar para ganar Monte Carlo seis partidos. O sea, que de lunes a domingo seis partidos sería un tuto importante. Bueno, bueno. Luego, no, yo creo que es imposible ahora mismo pensarlo en eso, ¿no? Porque, aun por muy bien que juegue Rafa en tierra, siempre llega con preparación de haber estado compitiendo a lo mejor en Indian Wells y tal. Yo creo que lo más... La mayor incógnita de Rafa no va a ser el nivel. Dando por hecho cuando se recupere, y por ejemplo se plantea en Monte Carlo, y ya con vistas a muy adelante después en Roland Garros, creo que el tema no va a ser el nivel, sino que va a ser cómo gestionar tantos partidos tan largos en tierra en tan pocos días. Te estoy hablando de Roland Garros, por ejemplo. Si tú vienes rodado de Monte Carlo, Barcelona y Madrid... Es que por eso yo creo que es más importante... Plantarte en Roland Garros, tener que jugar una primera ronda contra un jugador, por ejemplo, que te puede tocar... Bueno, aparte te puede tocar un... A Rafa le puede tocar un cabeza de serie. Claro, para Rafa le puede tocar Jokovic o Alcárez. Si no va a cabeza de serie... O sea, van a ser partidos muy largos. Y Rafa, si no juega dos horas, dos horas y media, tres horas un partido... También te digo que con la suerte que tiene Jokovic, por ejemplo, con los cuadros, si a Rafa le tocara a Jokovic en primera ronda y se carga a Jokovic... A lo mejor le echa. Si se cargara Jokovic en primera ronda y tiene el cuadro y pasa a coger el cuadro de Jokovic, lo mismo se encuentra un caminito de rosa hasta los semifinales, quién sabe. Sería increíble, la verdad. ¿Dónde hay que firmar, no? ¿Dónde hay que firmar para ver un Jokovic nadar en primera ronda? Madre mía. Bueno, sería... No sé si lo quiero o si no lo quiero, ¿eh? Yo creo que sería uno de los mayores bombazos de... Bueno, a nivel de cuadro, el mayor bombazo que hubiéramos visto casi en nuestra vida, ¿eh? ¿El año pasado qué partido vimos de Jokovic en primera? ¿O fue segunda? En Roland Garros. Fue segunda ronda, creo. Fucsovic segunda, ¿no? Fucsovic segunda... Ah, vimos un día de segunda ronda y otro día de tercera, sí. Era segunda. El día de Jokovic... No, el día de Jokovic era tercera ronda. Ah, era tercera ronda. Fucsovic en tercera ronda. En tierra batida. Sí, bueno. Tú decías que podía haber sorpresita que me acuerdo perfectamente que te tenía aquí. No, pues estaba viendo... Pues jugó bien, ¿eh? Jugó bien Fucsovic. O sea que no le da. 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 Lo he pillado, lo he pillado. Oye, que... Pero bueno... Me fijé también el otro día así un poco como dato... como dato para que se quede simplemente. La última victoria de Nadal en un Masters 1000 en pista dura fue contra Carlos Alcaraz. Bastante fácil de encontrar y todo. Así es verdad, ¿eh? Pero, o sea... Es verdad, antes de perder con Fritz en la final... Claro, antes de perder contra Fritz. Qué bueno, ¿eh? Pues claro, luego... En Wimbledon, precisamente después de ganar la Fritz fue cuando se lesionó que se bajó antes de jugar con Kirio y no jugó... En Cincinnati. Eso es, en Cincinnati jugaba contra Chorich que en primera ronda pierde. Chorich acaba ganando el torneo. Estoy hablando de 2022. Ah, es verdad que jugó Cincinnati, es cierto. Jugó Cincinnati. No me acordaba, sí, sí. Que gana Chorich el torneo después de eliminar a Rafa en primera ronda y va a París-Versi y pierde en primera ronda frente a Tommy Paul antes de jugar más ATP Finals. Bueno, ATP Finals también es considerado un máster pero estoy hablando ya de categoría máster. Le ganó a Ruz cuando ya no había nada en el juego. Eso es. Herido los dos primeros y ganó el tercero. Digo, en un cuadro como tal de más 3.000 en pista dura. Sí, no, no. Y también curioso que su última participación en Indian Wells fuera una final perdida ante Fritz y el último partido que jugó en Miami también es una final que pierde en 2017. Contra Roger Federer. Contra Roger Federer. O sea, es curioso los últimos partidos de Rafa en pista dura en Masters que se supone que es donde él no brilla que deja sin prota también con muy buenos resultados. Y te diría que lo mismo en Canadá fue también un título. ¿Dónde? En Canadá. En Canadá puede ser. Eso, fíjate, no lo miré. Lo podemos mirar en un segundo. Pero... Pues... Sí, sí. Porque Cincinnati... Pues eso, Torich... A ver... No sé, rápido. Sí, lo tengo ya por aquí el year by year. Lo último que ha hecho Rafa en... No, jugó después... Ah, no, perdón, perdón. Sí, creo... Sí. Lo último que ha hecho... Lo último que ha hecho en Canadá es ganar en el año 2019. Vale. Estaba dudando un poco con el partido que pierde contra Harris, pero ese lo pierde en Washington. Ese fue en Washington, sí, sí. Sí, vale, que me había equivocado. Y... Y sí, luego también... Bueno, a Shanghai... Lo último que ha jugado en Shanghai fue una final también contra Federer. ¿Sí? Sí. 2017 también. Igual que Miami. Y para mí sea a Tommy Paul. En Indian Wells una final. En Miami una final. En Canadá un título. En Shanghai, eso, una final. Y ya lo... Bueno, en París ver si se ha ido mal en los últimos años. Dos en finales. La segunda ronda del año pasado. En fin. Pero bueno, es pista indoor como tal. No es pista dura. Hablando de Indian Wells, Miami... Me pareció curioso. Qué curioso. Lo último que ha hecho también en Copa David es ganarla. Sí. Fue ante... 2019, la caja mágica. La caja mágica. No ha vuelto a jugar después en Copa David. Contra Zapovalov ganó el punto definitivo, si no me equivoco. Sí. Zapovalov, Canadá. Sí, puede ser, sí. Que ganó con Feli... Con Bautista, que fue cuando a Bautista se le murió el padre justo esa semana. Sí, sí. En fin, recuerdos de Vietnam, ¿no? Como quien dice. De momento, esto en Wikipedia lo pone muy bien y nos duele ver tantas... Sí. A ver si se ve... No se ve porque está esto... ¿Alejala un poco? A ver. No, no se va a ver. No, no se va a ver, pero es... A, 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 A. A ver, torneo por torneo. Ausencia, 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 ausencia. El año 2023 completamente vacío. Lo único que tiene es una segunda ronda en Australia. Pero bueno, ya está de vez en cuando pues esas cosillas pasan. A Rafa Ladal le han pasado más de vez que en cuando, ¿no? Le han pasado muchas veces. Pero bueno, a ver, hay que ser positivos. Yo creo que él lo es ahora. Lo que pasa es que son muchas... son muchos palos en muy poco tiempo y ya no solamente por este de la lesión, sino por el hecho de que pues al final lo que quiere es competir y este año esperaba competir y es que le hemos visto tres partidos este año. en 2023. 2024, perdón. Sin contar el de Alcaraz. Al final, en un año ha jugado cinco. Pues nada, habrá que ponerle vela al regreso de Rafa Nadal. Te lo conté el otro día que tengo ahí un debate moral interno porque yo no he visto nunca, no he conseguido nunca ver jugar a Rafa Nadal en directo. Fuimos a Roland Garros a ver si lo veíamos y se bajó de Roland Garros. He ido al Mutua dos veces en jueves sesión diurna y me lo han puesto en sesión nocturna cuando todos los años antes lo habían puesto en sesión diurna. He ido, bueno, de más torneos pero nunca ha habido suerte. Nunca ha habido suerte. Lo he visto entrenar en el Mutua pero no lo cuento. Y mi última bala es que Feliciano López si nos está escuchando Félix, por favor tienes un 50 es un 50-50 aquí tengo esto es una moneda al aire que lo ponga el miércoles o que lo ponga el jueves pues si lo pone el miércoles y si todo sale bien allí estaremos para verlo pero bueno Allí estaremos los dos. Estaremos, por eso digo estaremos, estaremos. Pero tú se has visto a Rafa Nadal jugar en directo. Yo sí, yo le he visto dos, tres veces. Le vi en la Copa Davis precisamente la Copa Davis la última Copa Davis que jugó no sé si fue en semifinales pero le vi en la eliminatoria contra Rusia contra Kachanov el partido que jugaba contra Kachanov si no recuerdo mal no sé si es Kachanov sí, es Kachanov porque Rublev jugó con Bautista y y vi el nadalgo fan de su último Mutua me parece en el que pierde contra el Caraz fue un partidazo muy buen partido partidazo sí, sí qué bueno sí, sí se fue a las tres horas y media ese partido me parece en el Taibre del tercero creo que gana Rafa sí, sí no, yo creo que ya está pero sí porque claro luego contra el Caraz no pude verle pues Rafa ya lo sabéis si no es cabeza de serie que es imposible que lo sea porque los únicos puntos que le van a contar son los de Monte Carlo porque los de Barcelona no le contarían me parece ya para el cuadro de Madrid o sea que como mucho puede sumar mil puntos que creo que no le da para meterse entre los 32 cabezas de serie pero bueno si se mete no nos vamos a quejar tampoco aunque no aunque no podamos verlo y en Madrid este año pues ya sabéis empieza en 64 de final como lo gran pero los 32 no juegan hasta la segunda ronda así que nada ya estaremos ahí para contarlo y por hablar un poco de lo que no es Rafa Nadal bueno si hablar un poco de Carlitos de Djokovic que están por debutar en Indian Wells que creo que debutan bueno esto lo estamos grabando a viernes creo que esta noche es cuando debuta Alcaraz Alcaraz sí efectivamente debuta hoy a las 3 de la mañana ahora español ante Mateo Arnaldi no debería haber problema no debería haber problema ya le ganó fácilmente el año pasado en el US Open y bueno a ver recordamos que Alcaraz defiende título ganó en 2023 el torneo y este año defiende mil puntos entonces importante también ya no solo bueno llega el torneo un poco tocado con ese con esas guince de tobillo que se hizo en su debut en Río y y bueno con una mala racha de torneos no ganados o de títulos si podemos llamarlo así que no gana desde Wimbledon 2023 y no llega a una final desde Cincinnati entonces bueno yo creo que es un torneo torneo importante bueno como todos pero con el aliciente que tiene que defender los mil puntos de campeón pues torneo para resurgir para Carlos Alcaraz para reafirmarse para Gianni Sine que ha empezado el año como un tiro me verdad que también consiguió meterse en la final de Australia a ver lo que nos deja y Djokovic que es un poco una incógnita porque bueno parece que es lo de siempre una vez una vez cae el trono en un sitio donde estaba el reinado tan asentado como en Australia pues parece que bueno que se acaba todo pero Djokovic todavía está bien y seguro que va a tener opciones de ganar a Australia debuta contra Bukic y va a decirte voy a mirar contra aquel jugador de fuera del top 50 debuta Djokovic en segunda ronda creo que además le toca con lo tuiteé el otro día con Echeverry creo que es Echeverry sí no Echeverry Echeverry juega pero juega en tierra pero es peleón en todas las porque es argentino y además además bueno en segunda ronda debuta contra Bukic porque no juega la primera y en tercera ronda se ha bajado el que fuera por ahí que creo que es Echeverry se ha bajado me sale Lucky Loser que es Luka Nardi que además Luka Nardi que es ciento y pico del mundo va a jugar ya directamente en segunda ronda es decir no tiene que jugar la primera o sea que contra Chichen Sank Kovacevic o Nardi en tercera ronda luego octavo de final por ahí aparece Hugo Humbert que está bien o Tommy Paul y en fin a ver lo que pasa por ahí luego Ruth no sé si es que estamos no sé si es que estamos desconectando más de la cuenta pero yo veo aquí partidos tío primera ronda de Indian Wells Ethan Quinn contra Patrick Gibson ha ganado Patrick Gibson son estadounidenses los dos son los dos típicos jugadores que juegan bien en pistadura y no sé si tienen incluso ranking Michelsen has dicho o no 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 Michelsen sí lo conozco vale Gibson y sí Gibson y Quinn bueno Gibson está al 150 del mundo bueno a Munar le ha ganado estamos desubicados Juanma tenemos que volver por encima Michelsen también sí por ahí está también bueno hace falta que vuelva Rafa ya y que nos enganchemos del todo vamos a ver si echamos una gira de tierra como Dios manda con Rafa con Carlos con con Jokovic y con el que se quiera sumar a la fiesta y una pena también Paula Paula Badosa Paula Badosa que se ha tenido que bajar de Indiawell ¿verdad? sí la verdad es que está a mí me está dando mucha pena porque parece que hace la vuelta a los torneos parece que está lista y luego ya se baja de los torneos o simplemente en el primer partido está el tenis femenino español también para analizarlo está en un momento muy muy delicado muy muy delicado ahora mismo diría que bueno le puedo echar un vistazo no tenemos a ninguna española Sara Sorribe es el número 50 del mundo fíjate Sara Sorribe es el número 50 Cristina Buxa 67 Badosa 73 y Masaroba el 96 tenemos 4 jugadores en el top 100 que no está tan mal pero el problema es que no está ninguna en el top 50 prácticamente o sea que bueno a ver lo que pasa y Garbine ni noticias tenemos ya es verdad ni noticias de Garbine el último vídeo que vi suyo no sé si era cocinando una receta o algo así la verdad es que está desaparecida pero bueno yo creo que lo mismo lo vimos antes en Masterchef que de vuelta a la fiesta de Tali no me extrañaría nada 31 años cumple este año Garbine fíjate que le podrían quedar todavía 4 o 5 años de carrera pero no tenemos ni noticias una jugadora que parecía que podía retirarse como la mejor española de la historia ganó un Roland Garros un Wimbledon detrás y le decían bueno pero esto va a ganar el gran slam y al final llevamos un par de años sin noticias de ella pero bueno le deseamos tanto a ella como a Paula Badosa que ojalá que las volvamos a ver juntas muy pronto a mí me gustaría una pareja olímpica también Paula Badosa Garbine pero para eso tiene que volver Garbine en algún momento claro y nada Juanma que un placer como siempre y que volvamos pronto muy pronto además tenemos un vídeo que se está ahí cocinando a fuego lento pero se está cocinando y saldrá pronto diferente yo creo que va a estar bien nos lo pasamos ese vídeo no te lo firma ni Mundo Maldini ni Mundo Maldini de duración y de conocimiento de cara estuviste brillante los Maldini del tenis bueno ya lo veremos ya lo verán quienes estén pendientes de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales que por ahí lo subiremos y nada pues no sé si ya es el próximo vídeo si volveremos antes con actualidad yo creo que sí va a ser el próximo pero no decimos nada lo dejamos de sorpresa y nada más por aquí un placer y nos vemos pronto con lo que pasa en Indian Wells y con algo de Miami adiós y y y y